hola a todos sean bienvenidos una vez más a esta sección en esta oportunidad vamos a indicar los pasos para descargar configurar y grabar un pequeño vídeo tutorial utilizando que es open source o de uso gratuito de inmediato vamos a buscar el programa yo voy a seleccionarlo de mi sitio de bufido mercedes site mi desarrollo digital voy a escribir aquí bufido mercedes site entonces ya que aparece un clic ahí vamos directamente a bufido mercedes sites un clic ahí esperamos unos segundos y ya aparece el sitio de interés entonces el sitio de interés hacemos un clic bajamos hasta el último bloque de los contenidos publicado acá este es el primer bloque portales y recursos educativos bajamos a pasamos por recursos interactivos tenemos aplicaciones para evaluación simuladores y por último tenemos acá gamification o vídeo tools estamos utilizando herramientas de vídeo entonces en este caso yo voy a utilizar esta parte screencast o marec la versión 2.0 quieren ver el el inis ahora en color y está portales y recursos educativos tenemos recursos interactivos aplicaciones para evaluación simuladores y por último gamification o vídeo tools bien hacemos clic aquí en screencast o marec 2 luego aparece aquí el programa y aparece descargar un clic ahí esto va a durar un tiempo así que solamente le voy a mostrar el proceso aquí pueden ver install screen o marec y aquí pueden darle un clic en mostrar todo aquí comienza el proceso dura unos cuantos minutos entonces vamos a cancelar esta parte va a cancelar esta parte va a pausar porque yo lo tengo descargado para agilizar el proceso aquí está entonces vamos a ahora sí entonces hago clic en mostrar carpeta y me lleva directamente a la computadora donde se descargo un clic derecho con el mouse y aquí en copiar un clic izquierdo cerramos esta parte y vamos a hacer un clic derecho con el mouse y vamos a hacer un clic derecho aquí en el escritorio ahora un clic izquierdo en pegar entonces ya lo había puesto anteriormente vamos a a reemplazar que quiere permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo puede ser un clic en la parte de la parte de la parte de la descarga lo primero y esta vamos a hacer un clic a un clic derecho o izquierdo cualquiera de los dos hacer la misma función vamos a hacer un clic en abrir en este caso es izquierdo aparece este recuadro quiere permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo puede ser que algunas computadoras indiquen que este programa trae riesgo a su equipo es falso eso lo pone la defensa del del equipo bien entonces vamos a hacer un clic aquí en sí luego aparece welcome to screencast-o-matic versión 2 setup le decimos next y aquí dice install for everyone para todo el mundo y tenemos install for you o install just for me para mí nada más más en la primera parte luego hacemos clic aquí en install y el proceso va rápido bien tenemos que decir que este programa solamente necesita internet para la configuración inicial luego ya usted puede trabajar sin grabar sus vídeos sin la necesidad de conectividad a internet aquí dice start screen o mare por default y aquí dice create a desktop shortcut vamos a crear un acceso directo aquí y le damos ahora finish aquí tenemos ya el icono del programa para iniciar entonces la grabación simplemente hacemos un clic izquierdo o derecho porque el izquierdo para más rápido esperamos la que aparezca el interfaz del programa aquí está aparece está este recuadro diciendo screen screencast-o-mare entonces vamos a hacer clic aquí en recode gratuito esperamos unos segundos y inmediatamente aparece esta cámara configurada perdón configurada vamos a cambiar esa cámara ponemos aquí en la primera la pantalla esta cámara puede notar que tenemos tres cámaras esta cámara permite que solamente se escuche su voz y captar todo lo que pasa aquí en la pantalla esta cámara permite recoger todo lo que pasa en la sala o en la habitación que usted se encuentre bien y esta como pudieron notar permite que todo lo que pase aquí quede captado y usted sale en una quinita aquí esta cámara la puede mover que el sitio del escritorio cuando vayan a configurar esta parte por primera vez en la configuración aparece cámara web usted le da un clic aquí y va a aparecer entonces integrated webcam esa era como pueden ver ahí en este chat esa es la que vamos a utilizar yo tengo otra cámara por eso salen dos en ese caso en el caso suyo usted configuraría esta integrated webcam bien vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí paso siguiente vamos a ver aquí a reconfigurar paso siguiente sería configurar el audio si usted puede notar estas barritas verdes quiere decir que ya está configurado en caso contrario vamos a hacer un clic aquí esta este es el controlador este otro controlador primario y te recomendamos este otro ini ya hemos configurado el proceso del audio vamos ahora a configurar el tamaño para el tamaño hacemos un clic aquí vemos que tenemos estamos utilizando la pantalla completa si usted quiere reducirlo a 480p en tapé de 120 etcétera opcional ya depende de usted bien hemos configurado audio tamaño de pantalla hemos visto las las cámaras disponibles para que te salga como aquí en este lado si quiere solamente que grabe lo que usted dice y cubrir toda esta parte pues utilizaría esta y está para captar a los estudiantes en todo lo que está en el auditorio bien hecho esto procedemos ahora a iniciar la grabación esto va a ser rápido porque queremos terminar rápido porque este software como de uso gratuito sólo permite grabar por 15 minutos el que estoy utilizando para grabar el vídeo tutorial no tiene ese límite de tiempo se llama freecam que la pueden descargar también del mismo sitio que la tengo ubicada ahí en gamification in video tools vamos a comenzar la grabación hacemos clic en el botón rojo esperamos 3 2 1 y vamos bien ya todo lo que pase aquí será registrado en este vídeo tutorial yo voy a ir mencionando por ejemplo este programa y al dora 8.3 se usa para crear contenido particular digital este es adolfo baker.exe es un libro digital descargable tenemos patriot dominican eso es un libro que crea hace un tiempito vamos a abrir lo de nuestro abrigo y reproducción de windows windows media leyes vamos a abrir bien entonces ya hemos visto cómo se se configura vamos a suponer que terminamos de grabar hacemos clic aquí para la grabación si nos gustó el resultado final pues lo puedes reproducir aquí y vámonos bien ya todo lo que pase aquí será registrado en este vídeo tutorial ok si le gustó el producto quedó bien entonces tú le da a hecho si no le gustó le da aquí para borrarlo en este caso le voy a dar un clic en hecho inmediatamente hacemos un clic en hecho aparece este recuadro desbloquear edición de vídeo en este caso yo voy a decirle que no no quiero la otra parte porque decimos que no hay aparece este menú usted puede subirlo directamente a youtube puede subirlo aquí al espacio de screencast automatic o puede simplemente ponerlo en su computadora este es la opción que vamos a utilizar ahora este es la opción que vamos a utilizar ahora un clic ahí directamente hacemos un clic ahí aparece carpeta nombre del usuario grabando usted puede cambiar eso tipo mp4 bien entonces cursor está ahora el cursor subtítulos usted puede integrar los subtítulos pero por ahora yo solamente voy a publicarlo así para guardarlo en una carpeta en el escritorio le doy a carpeta carpeta reciente yo va a seleccionar explorar para ver dónde quiero guardarlo entonces esperamos tenemos una serie de carpetas yo lo voy a guardar en el escritorio hago clic en el escritorio y luego en ok bien ahora el último paso es darle a publicar en el escritorio ahí está el proceso grabando 187.mp4 ahí va el proceso rapidísimo luego eso te cambiaría el título del video para editarlo y subirlo a su canal de youtube aquí usted puede reproducirlo exportar la carpeta digo explorar la carpeta o copiar la ruta yo voy a dar simplemente un clic en hecho entonces ya pueden notar aquí vamos a abrir el con un clic derecho vamos a abrir con y seleccionamos reproductor de windows medio de windows bien vamos a abrir aquí bien ya todo lo que pase aquí será registrado en este video tutorial ya voy mencionando por ejemplo este programa y el dora 8.3 se usa para crear contenido ok hasta aquí este pequeño video tutorial sobre el uso de screencast o mark versión 2 para la grabación de videos tutoriales hasta la próxima y 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